¿Qué tal? Buenas noches. Es el hombre del día y luego os vamos a enseñar su lado más hindi. Y la justicia universal, que es esa que persigue delitos contra la humanidad, aunque se cometan en otros países, se ha convertido en un pulso entre jueces y gobiernos. China ha dado hoy un toque a España por la investigación de la Audiencia Nacional sobre el Tíbet. Dice que alienta el separatismo tibetano. Y en Francia... ¡Qué pena! Vamos a ver si podemos recuperar esa pieza que anunciábamos al principio del informativo. Decíamos, vamos a ver el lado más hindi de Pachi López. Vamos a ver si podemos verla ahora. Bueno, merecía la pena verla, ¿no? Cambiamos de tema. En el caso Gürtel, el juez ha impuesto hoy una fianza de 750.000 euros a Alberto López Viejo. Es consejero de Deportes del Gobierno Regional y diputado del PP en la Asamblea de Madrid. López Viejo... Bueno, como sabemos, África no solo es corrupción, guerras, hambre o enfermedad. Es mucho más, muchísimo más. Y esta semana acaba de arrancar África vive. Hoy la Asociación Española contra el Cáncer ha sacado las huchas a la calle para recaudar fondos que van destinados después a proyectos con pacientes y sobre todo a investigación. También se celebra el Congreso Nacional contra el Cáncer para analizar cómo van los avances. Por ejemplo, el descubrimiento del equipo de Masague sobre cómo se extiende el cáncer desde la mama hasta el cerebro. Novelista, cuentista, prosista, ensayista, traductor, pero, por encima de todo, poeta. El mexicano José Emilio Pacheco se lleva este año el premio Reina Sofía de...